Tarde veraniega acá en Iquique, ya sacudiéndonos un poco de lo que fue la celebración tras el gran triunfo del Club de Puerto Santofagasta la noche de ayer acá en el Tierra de Campeones 4-0 fue el resultado final apabullante lo hecho por el cuadro Juan Manuel Alconsal que tuvo como figura deslumbrante a Tobias Figueroa también con muy buena actuación de Edu Arbello, Chico Uribe los tres hombres de ataque de CDA y atrás Gonzalo Freitas en el medio terreno en el campo de corte y también Branco Ampuero formaron la columna vertebral de este gran Club de Puerto Santofagasta que no tuvo figuras bajas una sinergia completa en lo que fue el once de Alconsal también anulando a la nueva figura del equipo iquiqueño Matías Donoso que debutaba nuevamente con la camiseta celeste de los dragones de Iquique muy bien anulado por Branco Ampuero, por el Chaparroja después tuvo que ingresar Mike Lepe, reemplazo del capitán del CDA por lesión haciéndolo muy bien en una labor que no la acostumbra realizar ahí en el centro de la saga pero entró muy bien el de Caleta Tumbes Antofagasta jugó un concierto ahí en el Tierra de Campeones 2-0 en la primera parte gracias a la anotación de Tobias Figueroa que se reencontraba con el gol desde el año 2019 donde fue el segundo goleador del campeonato y también en un gol en transición en un contragolpe espectacular de Gonzalo Freitas que termina de cabeza Eduardo Arbello el 3-0 fue por parte de Salvador Cordero y la cuarta cifra como no se acostumbra Tobias Figueroa ganando en las alturas para establecer el 4-0 final como les digo, un concierto de Deporso Antofagasta que fue acompañado por cerca de 250 personas en la Galería Sur del Estadio Tierra de Campeones muy bien la gente de Antofagasta acompañando a los Pumas de sus amores la próxima semana el Deporso Antofagasta tiene que visitar perdón, recibir a la Universidad de Concepción en día viernes 18 horas y por supuesto tendrás el análisis a través de Timeline.cl y puedes escucharnos a través de Madero Deportes en la 102.5 ¡Suscríbete al canal!